Hola chicos, un programa tan querido, Beto, abrazo, abrazo Está a punto de caramelo por lo que yo percibo Qué lindo, que están ahí, qué placer ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viviste? Bien, porque cada partido de estos días, besos enormes Besos enormes a todos que son mis amigos Besos con Cruz Que me dan mucha alegría además Gracias No, pivono en Tilcara El segundo lo vi en Purmamarca O sea que la emoción a esos metros de metros En Apunada y con el amor de todos los compañeros Porque estaban una semana de cine andino Ah, claro Y estábamos todos allí, más gente futbolera Como por ejemplo Caetano Bueno, fue lindo, lindo Y hoy volví a Rosario en la entrega de premios Que hace Carlitos Bermejo Sí Carlitos Bermejo, que es una persona divina Que hizo los magazines Y lo vi en casa de Erin Sheik Una amiga, ustedes ya saben, muy querida por mí Y la emoción Además era gracioso porque éramos pura mujer Porque si no, nos hubieran dejado hablar los hombres Ah, claro Obvio Y entonces eran los Por ejemplo, Evelyn se paraba y decía Pero para dónde vas Y era justo el arco que debía ir Yo gritaba Ese hombre está orzai Y era todo, viste Pero la emoción y la alegría Y Macherano más diez Porque Macherano fue Sí Mira cómo sabe Una cosa extraordinaria además Escuchame O sea que lo viste Viste el mundial recorriendo el país Pero donde jugaba Argentina Se paraba todo fuera donde fuera Sí, ayer sufrí mucho Voy a hacer declaraciones valientes Porque ya sé que la gente quería que gane Lo siento por Evelyn que está ahí Un beso grande también Sé que la gente quería que gane Alemania Pero a mí me puso muy triste todo lo que pasó Soy sincera con Brasil Me pareció terrible, terrible Lo sufrí, no sé Lo puse en Twitter No sé si es por compasión Por piedad, por lo que fuera Hicieron el... No sé Organizaron con tanto esfuerzo Me imagino Estaba repartido Pero a mucha gente le pasó Que cuando Después del cuarto gol Sentían cierta pena Pero también hay mucha pica futbolera Que no pasa de los futboleros Viste, Graciela Vos viste que, por ejemplo Amamos a los uruguayos Y yo por lo menos los amo Y no quería que perdieran Pero ellos no detestan Cuando estamos jugando Contra ellos ¿Qué se puede hacer? Es el fútbol La pasión Es el fútbol así Es la pasión Pero nada Compartir este momento con ustedes Me da una alegría inmensa Tenés que venir a sentarte acá una noche Pero voy encantada Ya saben que sí Voy encantada No soy buena para la tele Pero voy Tengo miedo de a mí No hay quien habla No hay quien habla Ponemos tu cara una hora y media Y se termina Un beso, Grace Un beso, Grace ¿Dónde te sorprendimos ahora? ¿Ya estás en tu casa? Acabo de llegar Acabo de llegar Bueno Así que estoy acá Con una amiga mía La perrita Juan Que está escuchando El programa este Porque lo escuchamos así Yo quería llegar justo Para ver Qué decían Porque es mi horario Porque a veces Ahora pescarlo en la noche Tarde Si no los escucho Ahora es muy tarde Están pasando La segunda parte De Bendita La están pasando A las 4 de la mañana Vamos a hablar con Diego, Toni Para que lo baje un poco No quiero decir nada En contra de este programa Que pasa Pero para mí es una par Y quiero que aparezcan ustedes A esa hora Tenés que esperar Ya Más temprano Dos de la mañana Por eso me quedo ahí Veo a las chicas Y la chirusa Qué grande Qué grande Qué grande Ani que es amiga de toda la vida Un beso, Grace Guapa Lindas Te mandamos un beso enorme Un beso a Juan Cruz Emoción general Vos sabés que Vos sabés cuánto Siempre te llamo Siempre que puedo Y te digo todo lo que te quiero Un beso enorme Gracias 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 Gracias